Hoy mismo van a mejorar, hoy en su aplicación, sí, todos están haciendo su máximo esfuerzo, todos, personas, o sea, interesados, hombres y mujeres y autoridades. Nadie está actuando con el deliberado deseo de provocar molestias o daños, eso ténganlo por seguro, nadie. La multitud, las miles de personas, pues rebasan a una organización, por eso tiene que prepararse esa organización. Entonces yo estoy seguro que se va a mejorar y los llamo a la prudencia, los llamo a poder caminar juntos. Nos falta mucho, nos falta mucho. Somos seis millones y medio de poblanos. Ahorita estamos hablando de los adultos mayores de más de 60 años. Por eso no nos podemos poner a criticarnos, a criticar lo que ocurre. Yo estoy seguro que hoy ya está mejor la aplicación de las vacunas. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.